¡Gracias a los amigos de Everly Studios! Vamos a presentar nuestra nueva primicia 2021 Everly Studios Internacional ¡Eversalavia! ¡Primicia 2021! Ya no sufras corazón Everly Studios Buscaré un amor que nos ame con pasión Esta canción para todos los corazones sufridos Adelante por favor ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Contigo! ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¡Arriba! ¡La familia Quispe! ¡Arriba, ría! ¿Dónde está? ¡Eres señor! ¡Garita dice! ¡La chinita del amor! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡No llores, no llores por él! ¡No sufras, no sufras por él! ¡Garita! ¡No llores, no llores por él! ¡Garita! ¡Ya deja de llorar! ¡Deja de sufrir! Si a mí, a mi amor, tú nos terminaste ¡No comprendo por él! ¡No comprendo por él! ¡Ahora vienes a buscarme! ¡No comprendo por qué! ¡Eres tú! ¡Ya vete de mi vida! ¡Si después de todo eso querías! ¡Si a mí, a mi amor, tú nos terminaste! ¡No comprendo por qué! ¡Porέ, enteré! ¡ bigger duenos, no caminan! ¡Ajá! ¡Cobarde, eres tú! ¡Y háble de mi vida! ¡Después de todo esto querías tú! ¡Vámonos cantamos fuerte! Corazón, no sufras, corazón, no llores Por favor, te haces daño, tú tienes que olvidar Corazón, no sufras, corazón, no llores Por favor, te haces daño, tú tienes que olvidar Ay, corazoncito, déjate llorar, amigo De la vida aprendí que a veces amar no es suficiente Porque para mí fue un error entregarte el corazón Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue Sigue gozando, sigue, sigue, sigue bailando Ahora, no llores, no sufras, por él, no llores, no sufras Por él, no llores, no sufras, por él, deja que se vaya Que ella no vuelva Si a mí, a mi amor, tú nos terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Qué cobarde eres tú, llámete de mi vida Corazón, no sufras, si después de todo te soñería Si a mí, a mi amor, tú nos terminaste No comprendo por qué, un cobarde eres tú, llámete de mi vida Corazón, no sufras, corazón, no llores, por favor, te haces daño Tienes que olvidar, corazón, no llores, por favor, te haces daño Tienes que olvidar, corazón, no llores, no sufras, corazón Corazón, no llores, no sufras, corazón Corazón, no llores, corazón, no sufras, por favor, te haces daño Tienes que olvidar, corazón, no sufras, corazón, no llores, por favor, te haces daño Tienes que olvidarlo Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cadera, cintura, cintura Con carita dice, la chinita del amor ¿Dónde está? Y ese zapateadito corazón Vamos a ver mi estudio, en el Sarabia, con cariño Ahora ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los varones? Arriba, arriba Y toma tu cerveza, toma, toma Toma tu cerveza, toma, toma Toma tu cerveza, toma, toma Toma, toma, toma Gracias a los amigos de Berries Cubios Para ti, éxito, éxito, 2021 Con la chinita, tu chinita Nuestra chinita del amor Charita dice, Charito Jorge bonito, para todas las chicas Ahora vamos a bailar, ahora vamos a gozar Ahora vamos a bailar, ahora vamos a gozar Eveli Studios Internacional No, así No me busques y me llames El bispesa, de la nación Sombreritos a un giro Vamos a ir, ahora todos decimos Volvimos, volvimos, sí, sí Con fuerza, con fuerza, así, así Volvimos, volvimos, sí, sí Con fuerza, con fuerza Tu chinita, tu chinita Charita, liceo, llanarito Para que lo cante Juliana ¿Dónde están esas promesas? Esas promesas Que decías que me amaba Yo te quise, te adoraba Pensando que me amaba ¿Dónde están esas promesas? Esas promesas Que decías que nunca Te amaba Yo te quise, te adoraba Pensando que me amaba No me busques, no me llames Porque tú No me busques, no me llames Porque tú Porque tú Porque tú Ya me amaste Se fue Te burlaste Te burlaste Te burlaste De mí Acabando con mi vida ¿Dónde? Sí, sí ¿Dónde están tus promesas? Charita Que nunca me dejarías Charita ¿Dónde están tus promesas? Por favor, chiquita Para siempre juntos ¿Dónde? Volvimos, volvimos Sí, sí Con fuerza, con fuerza Así, así Volvimos, volvimos Sí, sí Con fuerza, con fuerza Tu chiquita Charita Dice ella, narico Everly Studio Ever Saravia Buena Ahí Lo cantamos Cantando Cantando ¿Dónde están esas promesas? Esas promesas Que decías que me amaban Se fue Yo te hice Te adoraba Te adoraba Pensando que me amaba Fuerte, fuerte ¿Dónde están tus juramentos? Vamos ahí Que nunca me dejarías Nunca me dejarías Mira como tú me pagas Tus besos y prisión No me busques, no te busques Porque tú Porque tú Nunca me amaste Nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Una más Una más Así Sí, sí, sí Decías que me amabas ¿Y ahorita qué decías? Decías ¿Y qué pasó? Que yo era el amor de tu vida ¿Qué pasó con él? Te juraste que siempre íbamos a estar juntos Juraba por su vida Juraba por su vida a Marte Volvimos, volvimos Sí, sí Con fuerza, con fuerza Así, así Volvimos, volvimos ¿Dónde están esas promesas? Que decías que me amabas Yo te quise, te adorabas Pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? Que nunca me dejarías Mira cómo tú me pagas Con desprecios y traición No me busques, no te llames Porque tú Nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida No me busques, no me llames Porque tú Porque tú Nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Te burlaste y jugaste con mi amor Acabaste con mi vida Acabaste con mi vida Acabaste con mi vida Acabaste con mi vida Y con todo mi amor No me busques, no me llames No me busques Porque tú Nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Acabando con mi vida Acabando con mi vida Mueve la cadera a la cintura 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 No, 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 ese tacito, eso, ese tacito, así, así, ese tacito, eso, ahora zapateadito, 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 zapateadito ¿Dónde están esas promesas que decías que me amabas? ¿Dónde está? Yo te quise, te adoraba ¿Lo amaste tanto? Pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde estás? Que nunca me dejarías Dile Mira cómo tú me pagas Con desprecios y traiciones ¿Cómo es el amor, diadita? No me busques, no me llames Lo que estamos fuerte, Capela Porque tú Nunca me amaste Nunca me amaste Te burlaste y jugaste Se fue Acabando con mi vida Y Alita Se fue Le diste escasa, carro, todo, todo, pero igual se fue No, felizmente no le di nada No, otra cosa que no estaba a su nombre Eso ha sido el detalle Felizmente todo estaba a mi nombre Vamos a cantar, vamos a bailar a este público maravilloso Mentiras Mentiras Ya no Ya no más mentiras No Oye, Cricri Vamos, dice Esa guitarrita Producción Producción En el Perú y en toda Sudamérica Suena 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 Muévete Una bandecita Una bandecita Ahora Este casita dice Vamos Un, dos, nuevete La vuelta, la vuelta, la vuelta A ver Yo quiero ver palabras y mujeres Con las palmas arriba Donde están los madres Y las mujeres Ahora Las palmas arriba, señores Tres bandas Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Con mentiras ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Porque me hace sufrir Porque me hace llorar ¿Por qué? No tengo por qué Escuchar de tus labios Tantas mentiras No tengo por qué Soportar Soportar Tantos sentados No eres real Si tú me enteres Una mentira Una mentira Mentira que hoy Decidí Echarlo Echarlo Que mentira Que mentira 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 Que me amaste Mentira Mentira Son tus hechos y adicción Mentira Que me amaste Mentira 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 Tu amor Fue una mentira ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En el mundo? ¡Esa no! ¡Uñarita! 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 ¡Lice! ¡Cienarito! Un poquito más de la vida ¡Qué gris! ¡Un, dos, vuelve! ¡Esta muertecita, muertecita! Ahora a ver La chica, la chica ¿Cómo lo dice? ¡Vamos! ¡Un, dos, vuelve! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! Para la gente Para la gente de Juliaga ¡Un, dos, vuelve! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡La mujer, la mujer! ¡Arriba, vamos! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Alex Gisbe! ¡No te tiras ya no! ¡Chaco! ¡Basta! ¡Mi querido Alex Gisbe! ¡Para un pilar! ¡Para bochilas! ¡Adiós! ¡Yo he lindo! No tengo por qué Escuchar de tus labios Tantas mentiras ¡Tantas mentiras! No tengo por qué Soportar, soportar Tantos engaños No eres real Si realmente eres ¡Una! ¡Una mentira! ¡Una mentira! Mentira que hoy Decidí echarlo ¡Echarlo! ¡Echarlo! ¡Echarlo a ver! ¡Ena mujer! ¡Equero que lo canta fuerte! ¡Fuerte! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Que me amaste! ¡Mentira! ¡Que me amaste! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Tus hechos! ¡Mentira! 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 ¡Que me amaste! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Tu amor fue una mentira! ¡Mentira! ¡Ya no más, Yarita! ¡Él te engañó! ¡Se burló de ti! ¡Te traicionó, Yarita! ¡No mentira! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Era limpa! ¡Ah! ¡Era que había limpa! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ahora fuerte! ¡Mentira! ¡Que me amaste! ¡Mentira! ¡Que me amaste! ¡Mentira! ¡Suscríbete! 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 ¡Mentira! ¡Que me amaste! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Su amor fue una mentira! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! Bueno pegadito, levante la mano Bueno sabrecito, levante la mano ¡Como hice ahora! ¿Cómo te gusta? ¡Como te gusta! 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 La familia Calcina 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 Mochilas La familia Calcina 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 Arriba, sí, arriba y las manos arriba ¿Dónde están los padrinos? A ver Y una puentecita a las mujeres Ella puentecita a las mujeres Una puentecita a las mujeres Muévete mi amor, muévete Ahí Te sacaré de mi corazón, te cerraré de mi mente Te cerraré para siempre lo que te harán a morir Te sacaré de mi corazón, te cerraré Muévete mi amor, muévete Te cerraré para siempre lo que te harán a morir Para la familia Chispe ¿Dónde están las familias Chispe Enrique? Familia Choquejoto, Ochoquoto ¿Dónde está Pilar Ochochoque? ¿Dónde está? Comprarillo Para la familia Cancina Vamos Te sacaré de mi corazón Te cerraré de mi mente Te cerraré para siempre lo que te harán a morir Te cerraré de mi corazón Te cerraré de mi corazón, te cerraré de mi mente Te cerraré para siempre lo que te harán a morir Baila y goza La chinita de mi corazón Y gira la pollera Gira, gira, gira Gira la pollera Baila y garantía Chicos, boy, gira Baila y goza Amigos, vamos ahí Buenas una Así, así, buebete, buebete Así, así, buebete, buebete Así, así ¡Eh! ¡Y acá vos! ¡Y ahora y tal y tal! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Yo quiero ver dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Viva! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Ella vuelve a decir a las mujeres! ¡Una vuelve a decir a las mujeres! ¡Ella vuelve a decir a las mujeres! ¡Va bajino, va bajino, va bajino! ¡Va bajino, va bajino, va bajino! ¡Va bajino, va bajino, va bajino! ¡Eh! ¡El sabor! Para ti Everly Studios Internacional ¿Cuándo se los haré? ¿Cuándo se lo sabe en esta canción, Yarita? Para los padrinos, ¿dónde está Simón y Sandra? Bueno, manos arriba, bueno, manos arriba Ahora quiero que lo cante con la chinita del amor Te vas, ¿y qué será de mí? ¡Ey! ¡En toda Sudamérica! ¡Y ya es! ¡Carita dice ella, carito! ¡La chinita del amor! ¡La chinita del amor! ¡La auténtica y original, señores! ¡Y la manos arriba! ¡Va, amigos! ¡Sube la manos arriba! ¡Levanten la mano para arriba! ¡Sí! ¡Sube la manos arriba! ¡Levanten la mano para arriba! ¡Así, así, se baila así! ¡Girando a tu cuerpo, se baila así! ¡Así, así, se baila así! ¡Girando a tu cuerpo, se baila así! ¡Vamos, Alice! No, 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 no sabes cuándo te caerá ¡Cuándo te quiero! No, 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 no te imaginas cuándo te hagan ¡Fuerte! ¡Fuerte! Por ti ando tomando Agustiaré el amor que sentí en esta vida Y te vas, te vas, te vas, ¿qué serás? Y te vas, te vas, te vas, te vas, te mirar Y te vas, te vas, te vas, ¿qué serás? Y te vas, te vas, te vas, te mirar Y la palma se revan, tontos Y ahorita dice, ahorita dice Eh, 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 ¿dónde está la gente más alegre? Yo quiero que me levante las manos, ahí las manos arriba señores Ahora, ahorita dice Y la gente más alegre, y la gente más alegre Y la gente más alegre Y luego no saldando Saldando, saldando Eh, eh, los brazos arriba Sí, 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 saldando, saldando Eh, eh, los brazos arriba Canta mochilita Eh No, 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 no sabes cuánto te quiero No, 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 no te imaginas cuánto te quiero Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el dolor Corta fuerte Corta fuerte Por ti ando tomando Agustiada en el amor, chiquita Sin ti en esta vida Aliada con el dolor Chiquita, chiquita, se lo saben las mujeres Te vas, te vas, que vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, sin mirar a ti Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo y sabor, sabor Y con charita, y con charita, se baila mejor, mejor Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Comparen, andando Y te vas, 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 sin mirar a ti Y za, za, zapateadito, za, 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 zapateadito, za, za, zapateadito Un pasito chevere, chevere, da que un pasito muévete, muévete Un pasito chevere, chevere, da que un pasito muévete Para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda Para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda Así bailamos, así gozamos, así bailamos Vamos Yarita, vamos Yarita Y muevelo, muevelo, así, así Muevelo, muevelo, así, así Muevelo, muevelo, así, así Seguimos Yo creo que lo bailes Ya te olvidé Vamos Yarita Ya te olvidé Chilo, ahora Ahora Otra voz Otro hombre Otro, otro Llegó a mi vida Otro macho alfa Otro hombre Ocupa tu lugar Y cómo es ese hombre Yarita Cómo ser ese hombre, ya me imagino Alto, agarrado, robusto Un business Ahora dice Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Y págate con aquí, págate con ella Una vueltesina, vueltesina Pasito por aquí, pasito por allá Una vueltesina, vueltesina Que te amo fuerte Sabías que te olvide Que te olvide Que te dejé en paz Que lo pide más tu vida Ahora que quieres de mí Y peina y goza Repito lo mismo Quiero vivir en paz Quiero vivir No dejes más mi vida Ya todo se acabó Y lo cantamos ahora Lo morice Tengo otro amor Y soy feliz Soy feliz Tengo otro amor Otro amor Aquí en mí Aquí en la mar, mujer Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Ya te olvidé Y la palma está arriba Tonto Ya te olvidé Dilo Ya te olvidé Porque ahora Ahora Dilo Otro hombre Me hace feliz Y cómo es ese hombre ¿Cómo es ese hombre? Otro hombre ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dilo Ocupa tu lugar Otro hombre Hace cositas Otro hombre Me hace cositas O ese hombre Hace delicioso Mejor que tú Escúchalo Me hace cositas Y que suene Y que suene Y que suene Que no pegue más tu vida Ahora que quieres de mí Y tú Se inventó Lo mismo Quiero vivir en paz No pegue más Ya todos Ya todos te olvidé Ya todos te olvidé Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Ya te olvidé Ya te olvidé Y te olvidé ¿Y dónde está la familia jispe? Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvidé Y ese pasito, eso, y ese pasito Así, así, y ese pasito, eso ¿Dónde están las mujeres? A ver Jove la pollera, jove la pollera Jove la pollera, la pollera, la pollera Y gíralo, gíralo, gíralo Vamos, sí, eh Y gíralo, gíralo, así, así Gíralo, gíralo, así, así Gíralo, gíralo, así, así Y ahorita y ahorita para ti A ver, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los varones que están tomando su cerveza? ¡Arriba la cerveza! Y toma, toma, cuchelita Toma, que toma, tu cerveza Toma, que toma, cuchelita Y ahorita y ahorita para ti ¡Eh! ¡Hola Jorge y Anarito! ¡Yanquist Producciones! ¡Eh! ¡Se acabó! Y ahorita dice ¡Eh! ¡Eh! Parones y mujeres Levante la mano 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y es la vueltecina, 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 vueltecina No pasa nada, no pasa nada Y no pasa nada, y no pasa nada Eh, ahora los varones ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Y donde está los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Y toma, tuchela, toma, toma Toma, tuchela, toma, toma Toma, tuchela, toma, toma Toma, tuchela, toma, toma ¡Sabor! ¡Para ti! Lo bonito, queremos saludar para mi compadre Eber Sarabia ¿Dónde están los amigos de Eberle Studios hoy? En este magnífico, hermoso, bautizo y corte de pelo ¡Sí, sí! ¡Eh! Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Y mira, mira que llegó La chiquita del amor Carita lisa y generico ¡Oíste! Cervezas arriba, sí, sí, cervezas arriba, salud, salud Cervezas arriba, sí, sí, cervezas arriba, salud, salud ¡Y toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma, toma! ¡Cantamos, cantamos fuerte! Quiero olvidarte, no quiero que sepa ¡Quiero que sepa, mujer! Canto conmigo yo en las cantinas ¡Sin calabazo! Soy un borracho, es para olvidar Es para arrancar de mi corazón ¡De mi corazoncito! A alguien le importa si se va acabando ¡No está mi vida! Esta mi vida la estoy destrozando ¡Sin calabazo! ¡Sin calabazo! ¡Qué tonto que se va! Ay, mi vito, a ellos se van Tomando licor ¡Vasito, vasito de licor! ¡Eso, salud! Vasito de licor ¡Vasito de licor! ¡De licor! ¡Y sabe de mi amor! ¡Y tú, tú, tú! ¡Eres culpable! ¡Eso, salud! Pasito de licor, pasito de licor, sabes de llamar que tú eres culpable Arriba la mano, arriba, 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 sí, sí, hey Esta es la cumpleaños Mierda Lisset, vamos a brindar con los padres, por Rubí, Alex, Jipe, Pilar Ochochoque ¿Dónde está la familia más alegre, arriba? La familia más alegre La familia más alegre La familia más alegre Más alegre, más alegre Y huevase, huevase, así, así Huevase, huevase, así, así Huevase, huevase, así, así Cantamos fuerte, cantamos Ahora, chinita Quiero olvidarte, yo quiero que sepas Quiero que sepas Que ando tomando vio en las cantinas En las cantinas, mujer Si un borracho es para olvidarte ¿Para qué? Es para olvidarte De mi corazón Fuerte, fuerte Alguien no importa si se me anda tanto Esta es mi vida Esta es mi vida, la estoy destrozando Quiero que lo cante fuerte Para más o menos Que tomo ya se va Hay un libro ya se va Tomando licor Un pasito Un pasito de licor Pasito de licor Pasito de licor Que sabe de mi amor Tú eres culpable Pasito de licor Pasito de licor Que sabe de mi amor Tú eres culpable Y ese pasito Y ese pasito De eso Ese pasito Así, así Y ese pasito De eso Y ese pasito Y toma que toma Tu cerveza Toma que toma Tu cerveza Toma que toma Tu cerveza Ahora las mujeres Pasito de licor Oye Max Pasito de licor Pasito Que sabe de mi amor Tú eres culpable Pasito de licor Pasito de licor Que sabe de mi amor Tú eres culpable Buenme la cadera La cintura Buenme la cadera La cintura Sí Buenme la cadera La cintura Buenme la cadera La cintura Y ese pasito Ese pasito Y ese pasito Ese pasito Y ese pasito Ese pasito Para mi se pide La guantita Del barrio Tampopata Chino Buenmecina Chino Buenmecina Buenmecina Venga Buenmecina Buenmecina Y sa 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 Saban de adido Sa 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 Saban de adido Sa 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 Saban de adido Sa 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 Para mi sepío del barrio Tampopata Con mucho cariño Para mi envía Difa Para Difa Salud Salud Vamos a brindar señores Familia Chismes ¿Dónde está la familia Chismes? Para la promotora de eventos Ángela Salud Arrilla Seguimos ¡Eso sí! ¡Ey! ¿Qué le vas sufrimiendo, Llanita? Lloro ¿Por qué, Llanita? ¿Por qué? Sufro Por él ¿Dónde está él? Por ti, mi amor ¿Dónde está ese amor, Llanita? ¿Va te llena, Llanito? Esa palma arriba ¡Ey! Esos brazos arriba ¡Sí! Esa palma arriba ¡Ey! Esos brazos arriba De aquí ¡Vaña! De aquí ¡Vaña! De aquí ¡Vaña! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a cantarlo fuerte! Yo no sé qué habrá pasado Sé que me has abandonado ¡Fuerte, fuerte! Y que me habrás dejado Solo sé ¡Vamos, dice! Solo sé que yo te amaba Por las noches desentradas Luego, luego te lloraba Quiero que lo canten las mujeres ¡Y lloro por ti y por ti! Muero sin ti y sin ti ¡Vamos a cantar, padre! Espero por ti y por ti Y sufro sin ti y mi amor ¡Ya arriba la mano! ¡Y dos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Por ti y mi amor! ¿Por qué, chinita? ¿Por qué? ¡Sufro! ¿Por qué, llorita? ¡Por él! ¡Por él! ¡Para mi compadre! ¡Por él! Everdy Saravia Everdy Studios ¡Salud! A ver Y todo el mundo saltando, saltando ¡Chica, dice! Saltando, saltando ¡Eh! ¡Eh! Saltando, que saltando ¡Walter! Saltando, saltando ¡Eh! ¡Eh! Saltando, que malo para abajo ¿Dónde está Walter? Abajito Abajito, abajito, abajito ¡Walter! Y más abajo Y más abajo Y más abajo Y más abajo Y abajo De mí ¡Eh! Y un sueño de pasar ¡Así! Sé que me has abandonado ¡Oh! ¿Por qué me habrás dejado? ¡Se lo sabe, se lo sabe cantando! Solo sé que yo te amaba ¡Ah! Por las noches de soñar ¡Y las noches! Luego, luego te lloraba ¡Mierda! ¡Qué te pasa alegre! Y yo Por ti Y por ti Subro, 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 por ti ¡Vamos! Y lloro ¡Michón! Por ti Por ti Pero, subro, 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 kun說 Y baila y me aplica ¡Sas, sas, sas, bateadito! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! Ahora, Llanita, ¿cómo se baila? ¡La vueltasita, la vueltasita! ¡Ahora! ¡Llega, vueltasita, vueltasita! ¡Llega, vueltasita, vueltasita! ¡Mueve la cadera, la cintura! ¡Mueve la cadera, la cintura! Y la palma arriba a todos y los brazos arriba a todos Y los brazos arriba a todos Juebase, 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 juebase Juebase, juebase, juebase Ahora zapatea y arita, vamos Y zapateadito y arita, eh Zapateadito chinita, zapateadito yarita Cómo se baila la chinita del amor Esas sombritas, esos pechitos, pechitos sombritas Ahí, eh, se acabó, se cansaron Yarita dice, seguimos Y quieren seguir bailando, y quieren seguir gozando Y quieren seguir bailando, y quieren seguir gozando Muévase, 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 sí Muévase, 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 sí Eh, sí Everly Studios Internacional Te olvidaré, eh Juro que te olvidaré Te olvidaré Y dónde está la cerveza arriba ¡Esta canción para ti, Juliaca! ¡Esa guitarrita! ¡Vamos, Alejandro! Alejandro, esa guitarrita, ¿cómo suena? Ahora dice Yarita, yarita, lice Yarita, yarita, lice Yarita, yarita, lice Muévase, 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 muévase Lo que te mueve a ti, lo que te mueve a ti Lo que te mueve, te mueve, te mueve a ti Suavecito Pero mira qué rico te mueves, yarita No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me da es saber que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Te olvidaré Lo que me da es saber que te tengo que olvidar Pero no importa La bombata Ahora, ahora dice Te olvidaré con otro amor Te olvidaré Te olvidaré Pero no, 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 te olvidaré Pero seguro Que te olvidaré Y la bomba hasta arriba Para mi se tía de la barrieta popata Con mucho cariño Pero Walter ¿Dónde está Walter? ¿Dónde está Geyo, yarita? Ahora Y las palmas arriba Y las palmas arriba, arriba, arriba Y los brazos arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba, arriba Lo que te mueve a ti Lo que te mueve a ti Lo que te mueve a ti Lo que te mueve, te mueve, te mueve a ti Toma toda la eventos, ángela No comprendo la razón de tu abandón Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no, yo esta vez te olvidaré Pero no, yo esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero me importa Ahora ¿Hay algo que tenemos fuerte? Te olvidaré, todo otro amor te olvidaré, te aseguro que te olvidaré Te olvidaré, todo otro amor te olvidaré, te aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traiciona, porque tu amor me lastima Te aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traiciona, porque tu amor me lastima Te aseguro que te olvidaré Báinalo, báinalo, gózalo, gózalo, búlmelo, búlmelo Siente este ritmo original con tu chinita en el amor Ahora zapateadito Y zap, zap, zapateadito Sal, 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 sal campeadito Diego, Ronald y Glemi, ¿dónde está? Walter, ¿dónde está tu beso amigo Walter? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Arriba de Perú! ¡Walter Ucanaza! ¡Ahora! ¡Roxana! ¡Fuertita, fuertita, eso! ¡Fuertita, fuertita, el sonido! ¡Eh! ¡Elegación! Para Max Max ¡Elegación! Para Max Y sus amores Cantamos esto ¡Ey! Esta canción va dedicada Con mucho cariño Para todas las mamitas ¡Un homenaje para todas las padrecitas, Charita Lissé! Para todas ellas Madre Para la madrecita, Pilar Cochochoque Para la madrecita, Sandra Quispe Para la mamita, Julia ¡Vamos, pobrecita! ¡Vamos, pobrecita! ¡Fuérrate! ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos, Pilar! ¡A ver! ¡Y las palmas arriba todos! ¡Como dicen! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Y los brazos, brazos arriba! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Vamos, pobrecita! ¡Vamos, pobrecita! ¡Vamos, pobrecita! ¿Dónde están las mamitas? ¿Dónde están las mamitas? ¿Dónde están las mamitas? ¡Ahora cantamos! ¡Vamos, Charita! ¡Eh, eh! Madre No me olvides ¡No me olvides! ¡Ayúdame! Desde donde tengo él ¡Así! Sorda Cuanto muy sorda ¡Ahora muy sorda! En esta vida Madre, cuánto te extraño ¡Vamos, ahí! Estoy sufriendo, Inés Estoy llorando, Inés ¿Por qué te fuiste? ¡Ahora sí, también! Estoy sufriendo, Inés ¡Inés ¡Estoy llorando, Inés ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¡Ahora sí, también! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! Madre Es la palabra más maravillosa de esta vida Porque en ella se resume Todo el sentimiento que hay en mi corazón Y ahorita Para todas las maldecitas Luchadoras, trabajadoras Para las que sacan adelante a sus hijos Más de una sola No se parece ninguna y ahorita Por eso Valora, respeta a tu mamita ¿Y dónde están los hijos buenos? ¡Ahora! ¡Y los hijos buenos! ¡Y los hijos buenos! ¡Y los hijos buenos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuebaste todo! ¡Fuebaste! ¡Fuebaste todo! ¡Fuebaste! ¡Fuebaste todo! ¡Fuebaste! Madre, no me olvides Ayúdame desde donde te encuentro Sola, ando muy sola En esta vida cuando me estoy Estoy sufriendo y estoy llorando y estoy ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué, por qué no estás? Estoy llorando y estoy ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? ¡Arriba las manos, arriba las manitos! ¡Arriba las manos, arriba las manitos! ¡Oíse! Para la madrecita Pilar Ochochoque ¡Cantra Quispe! Ahí están los compadres Vamos a bailar en el escenario Con los padres, con los padrinos ¡Vamos a bailar! ¡Así, así! ¡Ahora todos! Estoy sufriendo y estoy llorando y estoy llorando y estoy ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? ¡Ahora todos! Estoy sufriendo y estoy llorando y estoy ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¿Cómo se baila? La mamita Pilar Ochochoque ¡Vamos, madrecita! Para Sandra Quispe ¡Locos padres! ¡Vuelve la cadera a la cintura! ¡Vuelve la cadera a la cintura! ¡Ahora! ¡Gira la pollera, gira! ¡Gira la pollera, gira! ¡Gira la pollera! ¡Y tengo una palma hacia arriba! ¡Eh, eh, eh, sabor! ¡Arriba, fielo, promotora, ángela, eventos! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Larita, llarita! ¡Para Everly Studios! ¡Deber Saravia! ¡Y sa, 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 zapateadino! ¡Sa, sa, sa, zapateadino! ¡Sa, sa, sa, zapateadino! ¡Dale, dale! ¡Ahora la papita! ¡A ver cómo se baila! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos Pilar, muchachoque! ¡Mucho más segredo! ¡Eso! ¡Eh, llegado! ¡Y ahorita y usted! ¡Eh, eh! ¡Ahora vamos a ver! ¡A ver dónde está la gente más divertida! ¡La gente más filas! ¡A ver! ¡Así! A pedido de la hermosa mamita de Cristela, esta canción ¡No! ¡No me busques! ¡No! ¡No me llames! ¡Por qué! ¡Puede esto ya! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ajá! ¡Haga como listo fuerte! ¡Volvimos, volvimos, volvimos! ¡Sí, sí! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Así, así! ¡Volvimos por vivo! ¡Sí, sí! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Tuchinita! ¡Tuchinita! ¡Querita dice ya cariño! ¡Con cariño! ¡Volviste! ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están? Que decías que me amaban Decías amarme Yo te quise, te adoraba Pensándote en me amaba ¿Y lo que estamos, chinita? ¿Dónde están tus juramentos? Esos juramentos Que nunca me dejarías ¡Volviste fuerte! Mira como tú me pagas Con desprecios y traición ¡Ahora cantemos, chicas! ¡Cincer! No me busques, no me llames ¡No me llames! Porque tú nunca me amaste Porque tú Te burlaste y juraste ¡Júgate, mujer! Atapando con mi vida ¡Volviste fuerte! No me busques, no me llames ¡Porque tú! ¡Porque tú! ¡Vamos! Te burlaste y jugaste Acapando con mi vida ¡Cuidado! ¡Así! ¡Sí, sí! ¡Gracias! A los padrinos ¡Gracias! ¡Y ahorita! Te burlaste de mí ¡Sí, no! Me engañaste ¡Ahora todo fuerte! ¡Volvimos, volvimos! ¡Sí, sí! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Sí, oh, sí! ¡Volvimos, volvimos! ¡Sí, sí! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Tú, chiquita! ¡Tú, chiquita! ¡Se llama! ¿Dónde estás esas promesas? ¿Dónde estás? Que decías que me amaba Yo te quise y me adoraba Pensando que me amaba ¡Y lo cantaba, dices! Estas, esas promesas ¡Esas promesas! ¡Cantando, cantando! Yo me quise y me adoraba ¡Se fue! Pensando que me amaba ¡Y de mancha más alegre! No me busques, no me llame ¡No me busques! Porque tú nunca me amaste ¡Nunca me amaste! Te burlaste y jugaste ¡Nunca me amaste! Acabando con mi vida ¡Fuerte, fuerte! No me busques, no me llame ¡Porque tú! ¡Porque tú nunca me amaste! ¡Ey! Te burlaste y jugaste ¡Nunca me amaste, mujer! Acabando con mi vida ¡Seguimos! ¡Sí, sí! ¡Seguimos! ¡Ya no la busques, ya no la llaves! ¡Walter! ¿Dónde está Walter de la NASA? ¡Oye, Walter! ¿Dónde están tus promesas? ¡Volvimos, volvimos! ¡Sí, sí! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Así, así! ¡Volvimos, volvimos! ¡Sí, sí! ¡Con fuerza, con fuerza! Y ahorita, para los amigos, la mancha más alegre ¡Volvimos, viola! ¡Volvimos, ballar! ¿Dónde están los mujeres? ¡Volvimos, ballar! ¡Volvimos! ¿Dónde están esas promesas? ¿Esa promesas? Que decías que me amaban ¡Volvimos! ¡Yo te quise, te adoraba! ¡Yo te quise! ¡Pensando que me amaban! ¡Vamos, chinita! ¿Dónde están tus juramentos? Fuerte, fuerte Que nunca me dejarías Nunca me dejarías Mira como tú me pagas Con desprecios y traición Quiero que los cantes No me busques, no me llamo Que no, que no, que no, que no Porque tú nunca me amas Así Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Mira solteras No me busques, no me llamo Porque tú, porque tú Me traicionaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Te burlaste, jugaste con mi amor Por eso reglaste esta canción Porque tú jugaste con mi amor Te burlaste de mí No me busques, no me llamo Porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste Acabando con mi vida Acabando con mi vida Acabando con mi vida Vamos Y así nos despedimos Guachi, un ratito guachi Ahorita Nos vamos Un ratito, un ratito guachi Se viene el siguiente grupo Ya se viene guachi Y ahora vamos Ahora Ahorita Camarita fuerte, fuerte Que no me busques Que no me llames Que no me busques Que no me llames Que no me busques Que no me llames ¿Dónde está la mancha más alegre? Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Ría ¿Ah? Y las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Ven, si acaso Gracias Everly Studios Internacional Eversarabia